Al reunirnos en su nombre Prometió estar aquí, si está aquí, si está aquí Si está aquí, su presencia sentimos El coco, el ciego y el mudo, débiles de dolor Mas si Cristo está aquí, si está aquí En su nombre limpio serás Sano serás, lleno serás Cristo, oh Cristo Cristo, Cristo, oh Cristo Cristo, oh Cristo Tu presencia me salvó Cristo, oh Cristo Al reunirnos en su nombre Prometió estar aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí, su presencia sentimos Prometió estar aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí, en su nombre Limpio serás, santo serás, lleno serás Cristo, oh Cristo Cristo, oh Cristo Cristo, Cristo, tu presencia me sanó Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, tu presencia me sanó 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 Tu presencia me sanó